Ahora dice, vuelve Gaviota Tiene tu vuelo Triste Gaviota Y así mis penas volando van Y aunque en el vuelo Deje sus plumas De las espumas De la anchoa Cuando estés lejos En otros mares De esos cantares No escuches ya Es porque llanto Hasta mis ojos Hasta mis ojos Vino a somar Y si algún día Te encuentras sola Entre la pura De un vendaval Vuelve Gaviota Vuelve a tu nido Vuelve conmigo Regresaría 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 Y que llamo Te encuentras Regresaría Regresaría